Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Santo sábado bendito, joya de la creación, que trasciende todo cambio, es eterna bendición. El pecado y la tristeza pronto no existirán, pero el sábado es eterno y por siempre durará. Gracias por estar conmigo para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, las etapas familiares. Lección 2 para el sábado 6 de abril, titulado Las decisiones que tomamos. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decisión o elección. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice, escogeos hoy a quien sirváis. Todos pueden poner su voluntad de parte de la de Dios, escoger obedecerle y así, al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a hacer mal. La educación, página 289. En nuestro mundo, existen dos clases. Una de ellas está compuesta por aquellos que contemplan a un Salvador crucificado y resucitado. La otra incluye a todos aquellos que han elegido el alejar su mirada de la cruz y seguir las indicaciones de las influencias satánicas. Esta última clase está ocupadísima en colocar tropiezos delante del pueblo de Dios para inducirlos a caer, a alejarlo del camino de la obediencia hacia la senda de la desobediencia y la muerte. Es tiempo de que cada uno de nosotros decida de qué lado estamos. Los instrumentos satánicos trabajan con toda mente que se preste a ello. Pero también hay instrumentos celestiales que esperan comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que están ansiosos de recibirlos. A nosotros nos toca decidir si seremos contados entre los seguidores de Cristo o los siervos de Satanás. Cada día demostramos mediante nuestra conducta al servicio de quien hemos elegido estar. Nuestra elevada vocación, página 17. A veces nos equivocamos, pero si vemos nuestros errores y los confesamos, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Nuestros fracasos no debieran desalentarnos, sino que debieran ser transformados en victorias. Es privilegio tuyo escoger hoy a quién vas a servir. Tienes a tu alcance posibilidades más que finitas. Si te ligas a Dios y te vuelves a Él con completa decisión de alma, Él aceptará al pródigo. Haz tu decisión para siempre y por la eternidad. No dejes que ningún instrumento humano te quite tu alma. Nadie puede pagar el rescate de tu alma. Jesús ya lo hizo. ¿Serás indiferente a tal amor? Nuevamente digo, ven, Jesús te invita. Todo el cielo dice, ven. Alza tus ojos, página 343. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino. Profetas y Reyes, página 393. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!